Si el sol me encuentra viva una mañana En 50 años o dentro de 100 Quiero que me veas solo junto a vos Sentada en el centro de tu vivir Y cuando las eras se encuentren Perdidas en las hojas del tiempo Se nos suban como hebras blancas en los sueños Quiero despertar junto a vos En la vida y para siempre Tu voz será el silencio Que conduzca mis manos hacia el viento Que se escapa como arena del reloj Roto en tu ventana En la vida y para siempre Que se derrame el cielo En tu alma y en la mía Deslizarse en tu aliento Que se escapen nuestros miedos Hacia el universo Si la luna ríe aún de noche Sosteniendo su hechizo Entre tú y yo Robaremos segundos Que se escapen para dejar huella De nuestro amor Y cuando amanezcan mil años Flotando en los sueños Flotando en el placer de tus labios Cabalguemos enredados En el límite del juego Quiero despertar junto a vos En la vida y para siempre En la vida y para siempre Tu voz será el silencio Que conduzca mis manos Hacia el viento Que se escapa como arena del reloj Roto en tu ventana En la vida y para siempre Que se derrame el cielo En tu alma y en la mía Deslizarse en tu aliento Que se escapen nuestros miedos Hacia el universo Reír no cuesta nada Si sigo junto a ti Hundida entre tus brazos Me vuelvo a enamorar Viajando en tu olor En la vida y para siempre Tu voz será el silencio Que conduzca mis manos Hacia el viento Que se escapa como arena del reloj Roto en tu ventana En la vida y para siempre Que se derrame el cielo En tu alma y en la mía Deslizarse en tu aliento Que se escapen nuestros miedos Hacia el universo